Bienvenido una vez más al canal de Planeta Financiero, mi nombre es Kaiser Pravia. El día de ayer subimos un video sobre los reportes de Google y muchos de ustedes me pidieron hacer un reporte de la compañía Visa. Y eso es lo que vamos a tener el día de hoy. Ya que Visa está cayendo mucho después de sus resultados, vamos a analizar qué fue lo que dijeron que no le gustó al mercado. Vamos a analizar un poquito los números que reportó Visa y también al final de este video voy a hablarte sobre el sector, sobre la propia compañía y sobre la valoración de las acciones en este momento. Vamos a hacer nuestra famosa valoración de servilleta y vamos a hacer una proyección de cuánto podemos ganar o perder si invertimos en una compañía como Visa, que es uno de los duopolios más grandes de toda la bolsa. Todo esto lo hago a cambio de que dejes un gran like, que te suscribas si todavía no lo has hecho porque queremos llegar a los 100.000 suscriptores y que me dejes en los comentarios, tal cual me dejaste ayer, ¿qué otra compañía quieres que incluyamos en nuestro ciclo de revisión de reportes trimestrales? Más de seis personas pidieron Visa, hablaron mucho sobre Tesla. ¿Qué otra compañía? Todavía no me han convencido con Tesla ya que bueno, Tesla solamente una o dos personas lo dijeron. Háganmelo saber si quieren más de Tesla. ¿Qué pasa con Visa? Visa lleva un 7% abajo en el último mes. Esto es algo difícil de ver en una compañía de esta calidad y de esta poca volatilidad. Mira si ves su gráfica prácticamente desde 2008 parece simplemente una parábola. Si ves los últimos cinco años también se ve bastante, digamos que con una tendencia alcista. Pero en el último mes ha caído 8%, en los últimos cinco días 6% y en el último día, o sea, hoy un 4%. ¿Qué es lo que ha pasado? Si miras los reportes, si entras a Investing.com, a 100BC te va a decir Misses Estimates. ¿A qué se refiere? ¿A qué falló expectativas? ¡Ay! ¿Pero expectativas de qué? ¿Cuáles son esas expectativas? ¿De quién son esas expectativas de los analistas de Wall Street? Ya lo sabemos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué eso va a hacer que se caiga la cotización? ¿Verdad? Entonces vamos a analizar realmente los números de la empresa y si vamos al Investor Relations de Visa y vemos el Q3, ya que ellos tienen un periodo fiscal un poquito más adelantado que el usual, podemos ver que en lo que es Net Revenue, o sea, en ventas, crecieron un 10% año tras año. En lo que es su beneficio neto, crecieron un 17% año tras año. En lo que es su beneficio por acción, crecieron un 20% año tras año. En lo que es su crecimiento en volumen de payments, porque ya sabemos que Visa, y si no conoces Visa, solamente abre tu cartera y vas a ver qué hacen. Cada vez que haces un pago con esa tarjeta, Visa gana una fracción mínima de esa transacción. Pero esa mínima, como millones y billones de transacción pasan diariamente, ellos ya te imaginas cuánto dinero ganarán. Igual lo vamos a hablar ahorita. Y bueno, también podemos ver las transacciones completadas, las procesadas, y de un largo pero largo, etc. Otra cosa que podemos ver es que recompraron acciones y pagaron dividendos en este periodo. Algo muy positivo. Podemos ver también en crecimientos de pagos en lo que es tras fronteras, o sea, fuera de los Estados Unidos, incluso en otros continentes. Está creciendo. Toda la compañía está creciendo. Pero ¿por qué cae en bolsa? ¿Por qué cae 4% hoy? Porque su flujo de caja libre, que es el dinero que le queda si le devolvemos la depreciación y la amortización y el CAPEX se lo restamos al beneficio neto, bajó 14.5%. El flujo de caja libre, prácticamente, el dinero metálico que le quedó a la empresa después de este periodo, bajó 14% año tras año. ¿Qué fue lo que pasó? Si nos metemos a sus números, que yo sé que muchas personas quizá no se meten tan a profundidad, pero por eso estás viendo este video y te lo agradezco porque hacemos el trabajo para compartir esta información. Ellos hablan de un settlement payable y también hablan de una crude and other liabilities. Estas dos compritas que ves aquí, que prácticamente totalizan 2 billones de dólares, se refiere a un pago de no cortes y cosas supremas, pero ellos tuvieron algunos problemas legales y todo eso tiene costes de abogados, a veces tiene multas pequeñas y también tenían otro pago de deuda. Por eso, año tras año, bajaron su flujo de caja libre un 14%. El año pasado, en el mismo periodo, tenían 13.8 mil millones de dólares. Hoy tienen 13.2 mil millones de dólares. ¿Es una métrica importante? Sí. ¿Que el accionista quiere ver que crezca? Sí. ¿Pero no puede crecer todos los trimestres? No puede crecer todos los años. Es normal que a veces pasen estas cosas en las empresas. Es normal que a veces tengas una multa si eres una compañía tan grande. No es que están haciendo algo ilegal o algo por el estilo. Es normal por temas regulatorios que a veces se les vaya un poquito la mano y puedan multarlo al gobierno americano, francés, que es súper, súper estricto, también el italiano. Entonces, si vamos a lo que es la proyección de la misma compañía para este año 2024, esperan crecer sus ingresos a un low double digit, o sea, prácticamente entre un 10 a un 12% más o menos. Y esperan crecer su operating expense, que son sus gastos operativos, a high single digit, o sea, a un 8%, 9% más o menos. Entonces, tienes que tener eso en consideración de cuánto esperan crecer en ingresos, pero lo que espera, obviamente, el inversionista después de leer esto es que sus gastos aumenten. Entonces, hablemos de Visa como compañía. Si vamos a las ventajas competitivas que dictó Pat Dorsey en su libro, el pequeño libro que crea riqueza, vas a poder ver que Visa cumple con muchas ventajas competitivas muy claras, como cuál? Valores intangibles, claro, todo el mundo sabe que es Visa. Efecto red, claro, este efecto de que entre más comercios acepten Visa, más clientes van a querer tener una Visa, y por ende, menos van a querer las otras, y más se va a ir reproduciendo ese efecto red, que pasa también en las redes sociales. Costes de cambio, no hay tantos, pero a veces el tema de anualidades y membresías que te cobran los bancos te hace pensar que no te tienes que cambiar de Visa a Mastercard, o de Visa a American Express, o alguna de las competencias como, por ejemplo, Discovery. Entonces, ventaja de costos, por supuesto que sí, te voy a dar 100 millones de dólares y te reto a hacerle una competencia a Visa, va a ser muy complicado, muy muy complicado. Entonces, vamos a los números, rapidito. Visa es una compañía que año tras año crece como un reloj, pam, pam, pam. En el año 2020, ya sabemos lo que pasó, creo que no hay que meternos tan en profundidad con eso, hubo mucho menos transacciones de lo usual. Los márgenes operativos de una compañía como Visa son alrededor del 60%, te reto a que me dejes en los comentarios dos compañías que no sean ni Visa ni Mastercard, que tengan un margen operativo del 60%. Te reto, busca Tesla, busca, I don't know, Facebook, vas a ver que es complicado de encontrar. Hablemos de deuda, Visa no tiene problemas de deuda, sus activos líquidos pagan sus pasivos a corto plazo, e incluso me atrevería a decir que podrían pagar toda la deuda de una forma muy muy sencilla. ¿En qué utiliza el dinero que se gana Visa? En repagar deuda, en recomprar acciones, en pagar dividendos, o sea, en aportar valor al accionista. Y no solamente eso, también tienen un crecimiento en su dividendo de prácticamente el 15% anual, que es buenísimo, y lo han hecho durante los últimos 15 años. Visa va a ser una dividend aristocrat. Visa va a cumplir 25 años pagando y creciendo sus dividendos sin interrupción. Puedo poner la mano al fuego en este video, no tengo fuego aquí, pero puedo estar bastante seguro y certero de que Visa, a 10 años allá, va a seguir con nosotros, ya sea digitalmente, físicamente. Y ni hablar del sector, el sector está creciendo más, cada vez hay menos efectivo, cada vez se hacen más transacciones con tarjetas. Otro punto interesante es la proyección de los analistas, de los famositos analistas. ¿Qué pasa con los analistas? Los analistas, específicamente 24, llegaron a un consenso de que Visa este año va a crecer por debajo del 10% anual. Pero ya la propia compañía te dijo que no. Ya la propia compañía te dijo, voy a crecer por encima del 10% anual. 10, 11 o incluso 12%. Pero los analistas no lo ponen en la mesa. Y aunque los analistas a veces se pasen de conservadores o se pasen de optimistas, si hacemos una pequeña valoración con lo que es su beneficio por acción estimado para el 2028, que sería 16,40, y si hablamos de valoración, Visa en promedio se ha valorado a 35 veces en los últimos 5 años, de hecho en los últimos 10 años, hoy la compañía se está valorando 28 veces. Si la valoramos más o menos a 30 veces y la multiplicamos por 16,40, que es el beneficio por acción estimado según los analistas para el 2028 a finales del 2028, estaríamos hablando de un retorno esperado desde los precios de hoy de un 20% anual en los próximos 3 años y medio. Muy, muy interesante, ¿verdad? Claro, y si cae más, compramos más. Pero es que Visa va a cumplir, va a seguir ahí afuera. Esto no es una recomendación de compra, recuérdalo. Esto es solamente un análisis, yo me puedo estar equivocando por completo, pero la verdad es que no es primera vez que hablamos de Visa en este canal. Ya llevamos muchos años hablando de Visa y la valoración, mientras más baja y más se ponga atractiva, como por ejemplo en el año 2020 que estuvo prácticamente a 25 veces, sería una total ganga comprar una compañía como Visa. Así que sin duda alguna la vamos a tener al radar. Espero que este video te haya aportado un valor tremendo y cada vez que subimos un video, espero que también lo veas hasta el final como hoy y que también te aporta un valor tremendo. Cualquier cosa estamos en los comentarios de YouTube, en WhatsApp y allá abajo tienes el link de Interactive Broker para que sepas por qué utilizo ese broker y para que me ayudes con eso por allá. Muchísimas gracias y nos vemos entonces en el próximo video. Saludos.